Comienza el principio del fin, Reaper of Souls, el DLC de Diablo 3, ya está disponible. Antes de comprobar el potencial de la primera expansión, recordemos que Diablo 3 ha causado mucha polémica entre los fans más acérrimos de la saga. Sobre todo, se ha echado de menos esa esencia que caracterizaba Diablo y se ha levantado verdaderos odios contra la casa de subastas, que ya ha sido eliminada. Por todo ello, este DLC es la esperanza que todos estábamos deseando, aunque realmente lo importante fue el parche 2.0 que supuso un vuelco al juego. Pero veamos qué aporta esta expansión. Reaper of Souls nos trae toda la maldad de Malzahel. El Ángel de la Muerte tiene claros sus planes, robar la piedra negra en la que yace el demonio mayor y dominar su poder. Por supuesto, intentaremos impedírselo. El Acto V se abre ante nosotros, permitiéndonos machacar a las legiones de enemigos que pueblan las calles, desde Westmarch hasta las murallas de la fortaleza de Pandemonium. El Rey Justinian habrá huido de la ciudad a estas alturas. ¡Es hora de que el pueblo se alce! Si lucháis entre vosotros, Westmarch cae. Pero esta es nuestra oportunidad de liberarnos del yugo del rey. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Lo mejor es poder masacrar en este acto con el nuevo héroe que trae esta expansión. Se trata de El Cruzado, que nos dejará con la boca abierta con su poder y su armadura reluciente. Nada mejor que un guerrero celestial para luchar contra el mal, ¿verdad? Lo cierto es que nos recuerda al guerrero del WoW. Esta especie de paladin, como Blizzard nos tiene acostumbrados, está un poco por encima de las demás clases, aunque seguramente con los parches esto irá cambiando. Lo mejor que tiene es que se adapta a todo tipo de situaciones. Puede ser desde una fortaleza con patas por su gran defensa hasta una verdadera máquina de matar. Además, uno de los mejores contenidos que trae Reaper of Souls es que podremos aumentar el nivel de nuestro héroe. Ahora la meta a alcanzar es el nivel 70, y los amigos de Blizzard no se quedan ahí. Ahora los personajes serán más personalizables gracias al nuevo sistema de Paragon 2.0. Con ello, el aumento de poder de nuestros personajes no tendrá límite. A todo ello hay que sumarle la ya mencionada eliminación de la casa de subastas, que ya es solo un mal recuerdo. El aumento en la cantidad de objetos raros al eliminar enemigos y la mística, una nueva forma de cambiar las estadísticas de los objetos y que ha sido traído directamente del WoW. ¡Soy el arma de los dioses! ¡Soy el arma de los dioses! No tengo suficiente espíritus, debo esperar para usar esa habilidad. Necesito espíritus. Aún no se ha recargado esa habilidad. ¡Eso es un discrimination! No se ha recargado. ¡Es preciso de la sangre! ¡No se ha recargado de su cuerpo! ¡No! ¡No se ha recargado de su cuerpo! ¡No se ha recargado de su cuerpo! ¡No se ha recargado de su cuerpo! Por último, uno de los mayores aciertos de Blizzard es añadir, además del modo campaña, el modo aventura, en el que tendremos que hacer misiones puesto que nuestros objetivos serán las recompensas, así que qué mejor manera de subir a nuestro personaje de nivel. Para concluir, Reaper of Souls es realmente una esperanza para todos aquellos fans que estaban deseando ver un diablo en toda su esencia. ¡Suscríbete al canal!